hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo unboxing que la verdad que hacía tiempo que no hacía un vídeo de este tipo y es que me acaba de llegar un paquetito y digo bueno pues hoy les voy a hacer un unboxing es un unboxing de la tienda new home y que ya la conocéis pero bueno para aquellas personas que son nuevas en el canal y todavía no conocen esta tienda os dejo por aquí arriba el enlace directo a la tienda y como siempre os digo en la cajita de información intentaré poneros todos los enlaces porque ya sabéis que en alguna ocasión he puesto el enlace y muchos y muchas de vosotras habéis ido a pinchar el enlace y no sale nada eso es porque o porque lo están poniendo el producto con otro enlace o porque se ha agotado entonces yo todos los que los que estén ya sabéis en la cajita de información lo pongo y bueno y también os pongo el como he dicho antes el enlace directo a la tienda porque tiene la tienda muchísimas cosas tiene punto de cruz tiene punto diamante tiene puzzle bueno echarle un vistacito porque porque tiene muchas cosas y el unboxing de hoy es pues bueno es de punto de cruz y de punto diamante mirar esta es la bolsita que he recibido para que para que la veáis y vamos a ir sacando sacando a ver qué es lo que viene mirar bueno lo primero que os voy a enseñar son estos dos bastidores cuernas son de la medida de 27,9 x 27,9 son cuadraditos lo voy a sacar de aquí lo voy a montar para que veáis cómo es me han enviado dos iguales así es que pues bueno súper bien porque a mí estos bastidores también me gustan bastante y el montaje es muy fácil ponemos aquí aquí ponemos aquí así y luego aquí ya está veis es un cuadrado perfecto lo bueno que tienen estos bastidores es que si tenéis otros de otros tamaños podéis ir podéis intercambiar las piezas y luego bueno pues aquí lleva las como lo llamo yo esto bueno pues esta pieza que es lo que sirve para suponemos la tela aquí y sujetamos la verdad que tiene bastante bastante fuerza y estos tensan muy bien la tela así es que bueno pues ya tengo dos qué que me vienen fenomenal para seguir pues empezar a empezar a hacer más proyectos nuevos vamos a ver qué más hay dentro de la bolsa bueno pues dentro de la bolsa hay tachán 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 mirar mirar qué kit tan súper precioso mirar este kit se lo he visto yo a una chica que lo está haciendo se lo he visto en youtube lo está lo está abordando y cuando lo vi digo qué bonito es además por aquí cerca de mi casa hay un parque que de hecho se llama el parque de las rosas porque es un parque que está llenito 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 de llenito de rosas y esta estampa la veo yo muchísimo en ese parque en los atardeceres de las primaveras ya que está casi no al comienzo de la primavera más bien desde mediados a finales de la primavera está justamente esta estampa con la rosa completamente ya abierta algunas que todavía están más rezagadas y todavía quedan por abrir estas tonalidades ya un pelín amarillentas y es que es que esta estampa la veo yo en ese en cada vez que paso poder por ese parque pues eso al atardecer mide 50 x 44 y es un kit entre la empresa vamos a ver qué puntos trae y todas esas cosas y si trae mucho punto lineal bueno ya sabéis todas esas cosas que hay que verlas bien bueno mirar os voy a enseñar las fotos sin el plástico mirar qué bonito es me parece súper original a ver este es el gráfico es una ida 14 y bueno como podéis ver punto lineal la verdad que no trae mucho además es un por lo que estoy viendo es un punto lineal que no es del difícil del todo la verdad que está muy bien y bueno qué colores más bonitos mirar veis vamos a la leyenda y bueno pues la leyenda todo se hace mirar aquí está todo se hace a cruz completa a dos hebras trae un total de 56 colores y punto lineal de varios colores el proyecto trae 8 folios de los cuales 6 son completos y estos dos de aquí pues son a ver esos dos de ahí pues son casi que completo también así es que el proyecto no está mal no está nada de mal y vamos a los colores que trae un colorido unos rosas malvás azul qué bonito qué bonito qué bonito bueno mirar a quitar este de aquí este es el organizador anexo y aquí tenemos una parte de el colorido mirar qué malvás más bonito aquí tenemos otra parte a ver si puedo dar la vuelta mirar veis las tonalidades hoy es que hace un día buenísimo está entrando una claridad que se ven los colores súper bonitos en cámara y el otro organizador que trae mirar así estos colores y las que trae colores de todos de todos los tipos y unos colores muy bonitos y la tela bueno este ya viéndolo ya digo os digo que con éste nos vaya a aburrir nos vaya a aburrir porque viéndolo así creo que tiene bastante cambio de color en algunas zonas pero por aquí sobre todo sobre todo yo creo que por esta esquina porque luego mirar por aquí bueno por aquí tampoco hay tanto cambio de color bueno esto es para no para no aburrir no esto es así divertido vamos cambiando de color la verdad que si tenemos que hacer siempre todo el mismo color zonas grandes 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 al final acaban siendo un poco pesadas y cuando así hay cambio de color para mí desde luego son muchísimo más divertido mirar 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 qué bien se ve el símbolo y lo bien que se ajusta al cuadradito veis bueno pues este es uno y vamos a por otro vamos a ver qué es lo que sale ahora bueno pues el que sale ahora es súper simpático me encanta y mirar 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 qué cosa más graciosa este se lo he pedido para mi marido sí porque me pareció tan gracioso este este gato intentando bueno pues que está pleno sol y con su especie de sombrilla ramo está intentando coger un poquito de sombra pero todas las abejitas las mariposas en fin todos los insectos que pasa pues que van a las flores y entre que está cogiendo sombra y que los insectos no le dejan pues está un poquito que mirar como tiene como tiene los ojos como diciendo voy a aguantar aquí el tirón como pueda y se acabó es súper gracioso me parece lindísimo y cuando lo vi tan simpático pues digo pues mira este para mi marido porque así porque él no le gusta por ejemplo siempre paisajes paisajes animales animales barcos barcos a él le gusta le gusta ir cambiando mucho entonces digo pues cuando borde así por ejemplo el barco y luego a lo mejor le apetezca paisajes pues luego a lo mejor le va a apetecer algún animal así es que pues pues este porque me pareció súper gracioso y yo creo que a él quizás también que le pueda gustar bueno es de esta marca que yo no ya sabéis que estos tengo un par de ellos que aparentemente yo los veo que están muy bien he visto algunos de ellos hechos por instagram y la verdad que no quedan nada 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 de mal así es que me aventuré a acogérselo cuando lo borde ya iremos viendo a ver cómo va quedando vamos a ver estos cuadros miden todos lo mismo mirar a ver esperar que lo voy a sacar de aquí para que lo veáis mirar miden todo lo mismo vienen mirar en aida 14 miden 40 por 50 todos miden eso y en algún sitio así mirar y ahí esto es el número de colores que trae 46 y vamos a ver mirar cómo viene esto viene tal que así con esto así con unas pequeñas instrucciones mirar os voy a poner el gráfico que el gráfico es este la verdad que tiene un montón de colorido bueno pues así así va cambiando de colores y así y así no se aburre por ahí y por aquí que es la parte baja del gato mirar se ve las casitas estas que se veían también en la foto del proyecto y estos todos se cosen a dos hebras a cruz completa y bueno pues aquí está la leyenda y pero vamos que la leyenda lo único que nos tenemos que fijar pues eso es el símbolo que lugar corresponde en el organizador y ya está porque todo es muy completa dos hebras esto es de los que más le gusta a mi marido que no tiene ni punto lineal ni cuarto de cruz ni media cruz ni nada nada todo cruce 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 después este 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 le encanta y mirar la tela la peculiaridad que tiene este x es que la tela ya nos viene premarcada simplemente mirar simplemente hay que pasarle el ciza veis y ya está le pasamos en ciza alrededor aunque veo que esto yo creo que no se va a luchar mucho y ya está y listo para empezar para empezar a bordar y la agujita en estos kits viene en esta bolsita que trae una sola agujita y los colores pues bueno pues este es muy muy colorido los estos hilos a mí para mí son iguales que los de los kits de sand y la verdad por aquí estos este que blanco y luego mirar qué tonalidades de malva beige amarillos naranjas mirar qué bonitos te va a quedar súper colorido y súper alegre mirar verdes azules verde mirar verde pastel no me digáis tiene un colorido precioso bueno recojo este y vamos a por el siguiente se me había olvidado deciros que también traen dos churritos de hilo extra se comprende que de este color se utilizará bastante y en estos organizadores pues no coge todo y bueno pues dos churritos de estos de hilo extra también viene en el kit ahora sí que sí que recojo y vuelvo bueno y seguimos sacando cositas de la bolsa otro que me han enviado y que me encanta es a ver cómo diría yo es muy es muy vintage muy así muy pasteloso muy a mí es que me encanta y mirar de qué kit os estoy hablando no me digáis que no es una monería a ver ya sabéis que todos los kits de joy sunday que tiene la página new homie son todos en tela impresa 14 ct todos en tela impresa este a mí como no venía en tela como no lo tienen en tela blanca porque si hubieran tenido en tela blanca yo lo hubiera cogido en tela blanca para cambiarle la tela entonces bueno pues nada le voy a cambiar la tela igualmente porque le voy a poner una tela con otro fondo para que destaque más el bordado y me gustó muchísimo pues bueno porque ya lo he dicho muchas veces yo he tenido una época en mi vida que han sido varios años en que he hecho muchísima pastelería creativa mucha 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 muchas tartas muchas galletas casquets mesas dulces temáticas bueno y esta foto está muy muy relacionada con ese estilo porque yo las en las mesas dulces pues ponía solía poner también está esta 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 jaulita en las que metía lo mejor ahí casquets o metía galletas los casquets también los colocaba así en este tipo de campanas de cristal más grande a veces ponía ponía tartas o ponía alguna chucha así que llamara la atención y luego bueno pues todo eso iba declarado pues con lazos flores secas globos bueno pues en fin en función de lo que me de lo que me pidieran y me recuerda muchísimo a eso el proyecto mide 43 x 42 yo pensaba que iba a ser más pequeño pero ya veis que no a ver si soy capaz de abrirlo y vamos a ver vamos a ver mirad a ver el gráfico bueno mirar son como podéis ver hay cuatro folios de los cuales dos son completos y los otros dos son parciales trae un total de 32 colores y se cose todo a cruz completa a dos hebras y el punto lineal mirar está aquí que es punto lineal de varios colores y bueno mirar se ve bastante bien es como siempre de papel fotográfico y ahora cuando veamos los colores veréis como como si le pongo yo otro otra tela con otro fondo de otro color que no sea el blanco van a resaltar más porque yo creo que traen colores muy de tonos muy muy pastel salvo los rosas mirar mirar que verdes más bonitos a mí el verde me chifla me encanta yo soy de mucho verde de mucho azul mirar pensaba yo que iban a ser más pensaba yo que iban a ser más más clarito los colores pues parece ser que no la verdad es que la foto siempre pasa lo mismo no tiene nada que ver muchas veces el color de la foto con con los hilos pero bueno mirar vamos a ponerlas así sobre un fondo blanco y bueno pues veis no sé yo si voy a poner algún fondo crudo no sé tengo que ver que tengo varias telas aquí y tengo que ver que te la voy a poner incluso no sé si va a ser una ida o una logana cuando vaya a hacerlo o lo diré y bueno sí os voy a enseñar como es de grande para que veáis qué bonito es tiene que quedar súper bonito una vez que esté bordado mirar veis la tela es así y como todos pues mirar qué bien se ajusta el simbolito al cuadradito veis que se ve súper bien se ve fenomenal a mí me gustan me gusta mucho como se ve sigue muy bien lo que pasa pues bueno que tiene tiene bastante bastante cambio de color no es un proyecto de cobertura total porque la esta parte blanca no se borda y bueno ya sabéis que a mí los proyectos de cobertura que no es cobertura total pues me gusta mucho cambiar la tela la verdad pero yo os lo enseño porque ahí habrá muchas de vosotras que os guste así os apetezca bordarlo así que así con este colorido mirar tampoco os va a quedar nada de mal ya sabéis que este hobby hay gusto hay elección para todas y por colores gustos así es que pues eso y voy a recoger esto y vuelvo bueno pues seguimos sacando cositas de la bolsa pero deciros que hasta aquí era todo lo que me ha llegado del punto de cruz y ahora vamos a ver lo que me ha llegado del punto diamante que son unas cositas que me encanta ya sabéis ese tipo de punto diamante de accesorios que me encanta mira lo primero que os voy a enseñar mirar qué cosa tan simpática esperaros que lo voy a sacar de aquí si veo por donde puedo abrirlo bueno mirar qué gracioso es un perrito con gafas a juego con su pajarita y bueno es un marcador de libros que me parece algo muy muy útil y hay un montón un montón de variedad a mí a mí hay muchísimos que me gustan así es que poquito a poco pues pues iré haciéndome de ellos además viene muy bien también incluso para nuestras agendas de que tenemos apuntado lo del punto de cruz para ir marcando por secciones y a mí es que me es que me encantan me parece muy gracioso y bueno esta esta es la parte donde tenemos donde hay que pegar las piedritas y va protegido como este papel y aquí mirar es donde pegamos la piedrita y pega súper bien luego nos trae este especie de es que no me acuerdo cómo se llama esto madroño no esto no es madroño un pompón bueno no no me acuerdo esto que una vez que acabemos hay que meterlo por aquí por ese agujerito y bueno pues esto queda en la parte del libro y esto queda colgando hacia afuera me parece una auténtica monería y luego nos viene el kit básico con la bandejita la silicona y el lápiz y estas son las piedritas que las vamos a sacar de aquí y a ver se sacan por aquí y os las voy a enseñar para que veáis que colores tienen bueno trae pelletritas especiales que son estas y luego trae la verdad es que no trae muchos así muchos colores mirar trae esas rojas estas que serán otras rojas son del mismo color no sé lo tendré que ver no unas son más rojas que otras unas son más oscuras que otras bueno mirar negro estas que son así como tonos así como marroncitos estas que son completamente a ver mirar plateadas todas estas que son como si fueran transparentes a ver estas a ver estas mirar son así es que a ver a ver mirar a ver si las podéis ver bien ahora las estáis viendo ¿ves? bien son marrones claritos malvas y rositas claritos la verdad que no trae muchos colores y esto os ponéis una tarde y en una tarde lo tenéis hecho yo este tipo de cositas ahora cuando venga la primavera en el patio con mi hijo que le encanta que nos sentemos los dos a hacer punto diamante digo pues ya está nos sentamos los dos en el patio y nos vamos a poner manos a la obra así es que luego ya en primavera os iré también enseñando algún pequeño avance de estas cositas tan monas que me están llegando me parece me parece que es algo muy divertido para pasar un buen rato entretenido con nuestros niños o incluso nosotras solas que nos ayuda como el punto de cruz bueno pues nos ayuda a evadirnos que nos ayuda a evadirnos un poco a mí esto ya os digo sobre todo eso cuando viene el buen tiempo en primavera verano así al aire libre me encanta bueno pues bueno pues este es uno vamos a por lo siguiente a ver qué más ha venido bueno mirad mirad esto es monísimo 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 son los llaveros estos que tanto me gustan a mí si puedo os busco la foto yo la pongo por aquí para que veáis para que veáis como son me parecen una auténtica monería los voy a sacar de aquí para que los veáis son llaveros son coronas y me parecen súper bonitos nos traen a ver cuántas son son cuatro coronas cuatro cinco coronas son cinco coronas de es un plástico rígido mirar bastante a ver mirar qué grueso es y se decora tanto por delante como por detrás y bueno pues traen diamantes de diamantes traen piedras de diferentes tamaños y colores esto también es súper divertido hacerlos y bueno mirad este es otro modelo ya os digo que son varios modelos además quedan muy chulos porque es para para poner piedras tanto por delante como por detrás porque bueno pues son para hacer para hacer llaveros o colgantes para colgar de bueno pues de donde nosotros esperamos de un pomo de una puerta de una cremallera yo por ejemplo a mí yo los estoy cogiendo para ponerlo como por ejemplo también en alguna tijera o en algún cortador bueno no sé según se me vaya ocurriendo y la verdad que viene muy 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 completo el kit porque nos trae también todos los mosquetones para hacer los llaveros y las cadenitas para colgar el esto de del mosquetón y es que viene súper completo bueno esto también viene como el anterior protegido por un por un plastiquito que hay que levantar mirar veis y aquí se pega y pega fenomenal luego trae el kit de inicio con la bandejita el lápiz la silicona y ahora voy a enseñar las piedrecitas que trae que trae un montón de piedras de piedras especiales mirar aquí tenemos esta roja esa roja luego esta en forma así como de lágrima esta otra que está así como tallada y es ovalada no es redonda es ovalada esta otra también en forma de lágrima de otro color tienen que quedar súper bonita no sé yo si me voy a poder resistir a esperar a la primavera estas mirar qué bonitas son luego estas azules también que son redonditas y luego y luego vienen ahí va qué raras son bueno mirar estas que son así transparentes luego vienen estas así como amarillo dorado rojo esto es como un rosa azul y luego estas y luego estas estas que son súper súper raras son súper raras pero muy chulas a la vez la verdad que me ha encantado este kit qué bonito es me ha encantado bueno pues este es otro y nos queda el último bueno pues el último mirar qué gatita tan linda es otro marcador de libros y bueno como me gusta tanto el perrito pues digo ahora una gatita ya sabéis que a mí los animales es mi perdición bueno vamos a abrirlo para que lo veáis bueno trae este borlón en este caso es azul en el otro era de color malva fue a ver sí malva pues me parece que lo voy a los voy a intercambiar este se lo voy a poner al perrito y el malva se lo voy a poner a a este de la gatita bueno pues mirar qué cosa más mona viene protegido con su plastiquito que pega donde hay que pegar pega fenomenal y vamos a ver qué es lo que trae trae la bandejita y vamos a ver la verdad es que trae muy poquitos colores mirar vamos a ver hay también trae algún mirar trae estas dos que son especiales que van aquí es en el hociquito del gato la especial y traen dos por si acaso se pierde una y luego trae unos colores monísimos mirar un rosita muy muy clarito transparente otro tipo como de transparente mirar son dos diferentes y verde estos cuatro colores con estos cuatro colores hacemos la gatita me parecen una monería y bueno ya está ya no hay nada más en la bolsa hasta aquí llega mi vídeo de hoy que espero que hayáis estado un ratito entretenida y lo más importante que seáis muy 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 felices y espero veros en mi próximo vídeo adiós